¿Saben qué, muchachos? Se cortó. No hay trato. No, Mauricio, espera. ¿Cómo que no hay trato? Se cortó, se cortó. Se terminó. No hay nada para nadie. Mauricio... ¡Para nadie! ¡Santiago! ¿Vos querías confesar lo que hiciste? Me parece perfecto. Salí a la calle y hacelo. Yo te di la mejor educación. Y vos siempre hiciste lo que se te cantaron las pelotas. Así que ahora jodete, hermano. Mauricio... Mauricio... Mauricio, calmate. Podemos ser sensatos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que son todos una manga de buitres. Eso pasó. Pero se acabó. Yo no maté a nadie. Mauricio, te lo... ¡No! ¡No! El presidente y mis hijas estamos en el corazón de San Isidro. Recuerden, esta mañana hubo un trágico accidente en la avenida...